bueno 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 tele 5 haciendo de las suyas y es que como ya está próximo el día de la expulsión y hay un porcentaje muy elevado que todos sabemos más o menos a quién corresponde ha tocado intento de blanqueamiento de imagen a determinado concursante que te voy a comentar a continuación cuando te hayas suscrito cuando hayas puesto like y cuando veas el vídeo al final de todo me comentes qué te parece lo que estoy diciendo y me dejes tu punto de vista y tu opinión vamos a ser sinceros no han sacado ni un vídeo de este señor en dos semanas de repente está nominado y pum de pronto se enciende en la casa y se enciende gran hermano a organizar vídeos si no has visto el debate que hice con hablamos de tele puedes verlo aquí en el canal y la segunda parte en su canal de youtube que se llama tal cual lo acabo de decir en el que comentamos esto precisamente de cómo el programa da protagonismo a determinados concursantes perfiles bajos que bueno de alguna manera les interesa moverlos para luego decir que le dan protagonismo a todo el mundo por igual dando a entender al público de que todos los concursantes son iguales pero realmente nosotros como público no valoramos todas las tramas igual yo no creo que alguien esté valorando con la misma intensidad lo que está pasando con avilés por ejemplo que está contra laura bozo y que no le dejaron entrar en la habitación naranja hoy y que alex escanilla le cerró la puerta supongo yo que eso no les dará tanta ilusión como que gustavo lea una carta donde carmen borrego lo llama gusanito pues bueno el programa se ha empeñado en que tú vayas por donde ellos quieran aunque luego ellos exaltan sus propias normas quieren darle un protagonismo a gustavo que no se merece entre esas cosas una curva de la vida que nunca llegó y por cierto yo agradezco que las curvas de la vida no vuelvan jamás saben que si el enemigo de la curva hasta la niña de la curva pues está el enemigo de la curva lo siento pero que de verdad es algo que nunca ha entendido cuando las ponían grabadas sí pero es que se hacía ya muy cansino y bueno la de karina pues sí que me interesaba porque como es una persona que he visto televisivamente bueno pues hoy le ha tocado ese protagonismo sin merecerlo al último y de verdad si esto es una campaña para intentar blanquear su imagen yo creo que ha quedado incluso peor pero peor que tuingo ha quedado otra persona y quién es jessica no marta pesecito wallpaper no ronald mcdonald no piluche si te interesa saber por qué pienso esto vamos a comenzar bueno se puso a dormir en medio de jessica y de marta que marta la verdad la pobre siempre le tocan los peores compañeros para dormir al lado pero bueno se pone al lado de marte entre entre las dos camas ustedes saben que las camas no están juntas sino que están separadas solo que ellos las unen cuando se llevan bien y cuando se llevan mal van haciendo así o se cambian de dormitorio lo que más cómodo les venga bueno pues qué pasa que el último se metió a dormir en medio de ellas dos y le dice fíjense lo que les estoy contando le dice jessica bueno yo no creo que a pilar le haga mucha gracia que duermas en medio de nosotras dos claro ellas son dos personas que tienen pareja aparte que da igual pero que ella cree que conociendo a pilar y la cara de pilar en plató porque pilar estaba con dar a álvarez en plató ahora sí digo hombre por fin estás hablando y está viendo el cuñado que tiene al lado error iba ahí el tuingo y empieza bueno pues me voy pues no sé qué dice no no hombre lo digo por ti porque si no se vas a tener problemas con pilar y tal y él no no me voy ese bueno lo tengo que no era por eso en serio bueno luego viene otra vez lo tengo dice bueno para lo que me queda en el convento me meo dentro y se vuelve a acostar entre ellas y dice tengo que decir que me tengo que quedar en la casa porque he cumplido mi fantasía de dormir en una raja bien el chiste es la cumbre del humor yo me imagino a todos los cuños en casa guau es que ha sido brutal es que guau qué pedazo de dios qué golpes tiene dios loco el sábado en un clásico el madrid basa ay dios mío ay qué bueno que siempre ha querido dormir lo entienden y me imagino yo a los que tienen que convivir con el cuñado de turno mirándolos así lo pilla que adorme una raja y aunque sí señor que ya lo hemos entendido todo cuñado o sea de verdad y luego ayer cuando dice el último es que de verdad a mí hay un sector de la audiencia que me da una una pachorra de verdad empieza lo tengo estoy aquí que parezco san juda yo yo que sé de un chiste de estas así como muy clásicos no y todo el mundo yo con las velas no pero todo el plato el plato hundido en lágrima viva de que lo divertido que era luitingo por el comentario que acaba de hacer mientras el otro se creía que los pies de lutingo eran winnie de puy los juntaban miel y todo el mundo que son los que dicen bro cada tres palabras bro 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 es el bomba dios el bomba el crema es que es el tipo de audiencia que le gustará lutingo o fan de jessica desubicados que por cierto me pasaron las capturas de bueno me pasaron están públicas en en twitter y las estaba leyendo ahora antes de entrar yo creo que en ese grupo hay mucho troll yo lo digo a quien pueda interesar y sobre todo se lo digo al viento yo creo que hay mucha persona trolleando que está ahí en plan para enterarse de la chisma y creo que la mitad de la gente no hace ni lo que dice porque estaban todos para votar para expulsar a carmen y dejar a lutingo ahí sí porque lutingo es muy buena compañía para jessica vamos a decir lo que ha pasado entre jessica y lutingo y vamos a ver qué opina el público estaba como ya digo en plató pilar a todo esto recuerden pues bueno le ponen un vídeo de que estaba hablando lutingo con jessica de si ha perdonado alguna vez una infidelidad o si le han sido infiel dice claro que me han sido infieles y dice y lo has perdonado y dice jessica me he divorciado de esa persona y me mandaban capturas y tal y la verdad que con toda la historia me ha gustado bastante porque yo esto lo dejo yo la parte de jessica es que jessica que lo sé que luego contó cosas en plan que yo lo sé pero que yo no estaba muy en activo en aquella época con el mundo corazón porque uno en esa época estaba estudiando entonces claro yo me desconecté un poco y la verdad que conocer su punto de vista me gusta porque lo que cuenta el otro señor que se cree guapo como el padre pues a mí me pone un poco de los nervios porque es todo entre mentira e y real entonces prefiero escuchar la versión de jessica bueno en plató dice pilar bueno es ellos dos jessica y lutingo siempre han tenido una amistad y a mí hay cosas que me molestan yo lo que veo aquí y yo estaba flipando no porque digo que le molesta el que que hablen porque tampoco había pasado nada lo tengo con sus chistes de cuñao pero luego los otros vídeos más hardcore vinieron después pero es que a pesar de los vídeos hardcore piluche seguía defendiendo a twingo yo me quedo un poco muerto yo no sé cómo los fans de jessica si es que se pueden catalogar así después de querer que esta señora aguante a este señor durante dos meses más para con con fan así prefiero que me echen de los sitios bueno pues y empieza a pilar a mí me está decepcionando mucho jessica porque luitingo se ve como le para los alguien ha visto alguien ha oído algo de que le ha parado los pies total y la que parece que le gusta parece que a jessica le gusta a luís qué programa está viendo pilar porque vamos a ver yo lo que veo es que eso sí que es verdad que jessica está como loca por no perder la amistad de luitingo luego los malos son los albert que ven el romance donde no los hay pero también esta señora se está inventando un romance donde no lo hay y nadie le dice nada ya estamos nosotros aquí para eso yo no veo a jessica en una actitud de enamorada veo a jessica en una amistad porque jessica había dicho que nunca había tenido una amistad con un chico siempre ha tenido amigas no entonces claro como que está a lo mejor desubicada y cree que a lo mejor pues no sabe que esa actitud de luitingo no es normal en una amistad con un tío o tampoco bueno que está desubicada pero yo no la veo enamorada ustedes sí no sé yo a jessica la veo muy a su bola y demasiado intensa en su amistad con luitingo y no le conviene yo creo que es la única persona de la casa que le resta en lugar de aportarle yo creo que ganaría más pegándose a marta y ya está con marta o incluso a gustavo creo que le podría beneficiar más personalmente psicológicamente y todo estar cerca de gustavo que de un luitingo bueno tú no cree que habiles es un manipulador porque tuvieron una discusión por una conversación que estaban teniendo consejos y yo bueno por fin tuingo dice una verdad en el concurso que creo que es la única verdad que ha dicho hábiles es un manipulador pero le dijo la sartén al caso porque lo que pasó a continuación a mí de verdad me deja mucho que desear y una vez más hábiles intenta hacerse el enemigo de a quien cree que intentó proteger porque hables es una persona que lo que te da a entender que eso se lo ha hecho a laura bozo ahora mismo es que tú con él no te metas porque él sabe mucho de ti y te puede destruir desde fuera del programa esto ya se lo ha dicho al escanilla y se lo ha dicho a laura bozo destila un poquito aquí como de odio hacia determinados tipos de concursantes no voy a ser yo el que le ponga la etiqueta bile aunque se lo merece y entonces y siempre está con lo mismo yo tengo mucha información de ti yo sé cómo eres tú porque no sé que no sé cuánto lo que pasa que con el escane ya le ha salido mal el tiro por la culata y el álex la cerrado la puerta en toda la cara cuando vio que iba a venir a la habitación naranja no pero claro habiles es un manipulador acusará ahora a tu ingo de según qué cosas que lo haga precisamente él porque habiles dice que tu ingo tiene actitudes en este concurso que son bastante malas y no se lo dice y que bueno que vale que no le llame manipulador porque él piensa que él es otras cosas y no lo dice y que se están viendo fuera lo que viene siendo meter información del exterior pero bueno ya es una causa perdida porque todos los tres que entraron naomi incluida ya han soltado cositas como de fuera aunque sean tonterías para nosotros para los que están dentro puede ser un mundo porque a mí me entras y me dice naomi que va buni me ha metido a mí me encantaba buni yo soy más del pato luca pero a mí me viene esta señora y me dice que me ha metido a buni en una canción suya y me vuelvo loco que a mí no me gusta ni nada pero no sé más ilusión bueno en fin que no puede este señor decir es que yo sé muchas cosas de ti porque no eres tú el que estaba defendiendo al huitingo diciéndole tú eres un tío súper buena gente y se está viendo una versión tuya afuera que no corresponde que lo que hay aquí dentro de pronto resulta que lo que se ve fuera es lo que también ve a billet el doble juego de avilés de te doy la manita te acaricio el lomo y cuando menos te lo esperes te desplomo cuidadito con este señor que esto es un juda de verdad pero bueno pero no en plan guay en plan videoclip de lady gala baby no ese juda es buen horror no el otro era la biblia bueno en fin a todo esto pilló a jessica porque como siempre twingo la mete en medio de sus dramas como tuvo una pelea con avilés y jessica dio su opinión pero desde la educación que jessica no es conflictiva tampoco no la veo yo como un perfil de concursante conflicto seguramente cuando le toque los ovarios salte y aquí saltan chirigotas pero ustedes me entienden verdad no es un perfil alto en cuanto a enfrentamiento encima después de que ella estuviera cosa es que esto funcado es que de verdad gracias en gracia y dice ella pero que podía decir yo le he dicho lo que pienso lo que pasa a twingo bueno ella lo llama lutingo por lo visto yo no puedo hacer las cosas como lo haces tú si tú eres una persona que se exalta más no pretendas que yo diga las cosas y primero que twingo a ti no te tiene que decir lo que tienes que decir lo que no tienes que decir que no es tu padre ni nada por el estilo y aunque fuera tu padre usted ya tiene hijos en el mundo ya se vale por sí sola y siguiente que hace este señor intentando manipularla emocionalmente como ya no tiene a pilar tiene que machacar a alguien y a una lescanilla no lo va a machacar a quien va a machacar a una jessica porque pues porque jessica tiene ese perfil de que quiere esa amistad con lo tengo y quiere estar bien con él y este señor se aprovecha de eso siempre para hacer a estas personas venirse abajo y decirles lo malas que son para luego decir bueno te perdono le encanta le encanta porque el egocentrismo se lo ha tragado bueno pilló como ya digo a la pobre jessica y luego jessica llorando porque dices que yo no quiero que te vayas del concurso porque me voy a quedar sola porque el concurso no va a ser igual a que tú y twingo manipulando a jessica pero manipulándome muchísimo le da un abrazo y juro que esto es cierto y si alguien no me cree es su parecido parejo nati peluso esto es cierto cierto que busque el vídeo de nuevo del abrazo que se dieron lo tengo buscando a la cámara mirando complicitas a teniendo complicidad con la cámara y ahora dirán es que alex habla a la cámara sí pero no en medio de un abrazo con una compañera que le está diciendo que tiene miedo de que se vaya él está pendiente de las cámaras y de lo que está haciendo y en el momento que se metió en la cama en medio de jessica y de marta también nos dio a entender qué tal porque empezó con el comentario dice mira donde tengo una pierna mira donde todo para lo que me cae en el convento ha venido a dar espectáculo y lo más triste es que hay una mujer en el plató que dice que todo lo que está haciendo su caballero de la armadura oxidada está súper bien hecho y que la mala jessica claro que sí claro que sí jessica súper mala por decirle qué pena que te voy a salir del concurso porque la verdad que es la primera vez que conecto con alguien en plan amistad que sea un chico guau no es de verdad lo de jessica es para mandarlo a bruselas epiluche tú coge datos de todo es que como amiga me está decepcionando bueno pues total twingo empezó a manipular otra vez a jessica es que tú no eres mía a mí ya me avisaron porque él te lo dice no que es broma cuando ve que se está pasando empieza que es broma no él te lo está soltando a mí ya me avisaron que tú no eres mi amiga porque no me defiendes porque no sé qué porque al es que está de broma entre broma y broma no es la minga lo que asoma en ojito cuidado con las cositas porque se notan las actitudes y esto él lo va cambiando a medida que ve que la cosa se está descontrolando y que él va a quedar como el culo porque todos los vídeos como han sucedido son así todo el lutingo es a b y c no es una persona que te impacte ver cómo tiene un enfrentamiento es una persona que es muy sistemática en la lía por sus niñaterías mentales porque tiene seis años su ego le impide ver que los demás no son sus pasarios y que jessica no se tiene que partir la cara por él con nadie y que él si se mete en un fregado tiene que salir solo y si tú hablas de habilet tienes que salir de ese paso con habilet tú solo y dejar a jessica tranquila y si jessica opina que opine de lo que ella le dé la gana también pero no le puedes recalcar que no grite que no rompa una silla y que no rompa nada para defenderte a ti porque tú no eres ni su padre ni su novio y aunque lo fueras tampoco tendría derecho entonces ya de verdad cuando ves eso y empieza a otra vez a volverla loca y luego a solucionarlo todo en plan dame un abrazo ya empieza y a carmentar porque todo esto tiene un modus operandi la lío te hago sentir mal estamos dos minutos diciéndote lo bueno que soy yo y lo mal que te has portado tú yo luego hago como que soy el mesías y que te perdona te da un abrazo y vuelta a empezar la rutina estamos bien un rato cuando a mí se me cruza el cable este convivir con este señor tiene que ser insoportable vuelve otra vez a armar el espectáculo gente como pilar tiene este tipo de relaciones normalizadas y a jessica la tiene despistada porque jessica cree que a lo mejor la está cagando como amiga porque se ve que es una inexperta en el tema de tener amigos porque hija de mi vida tú no puedes consentir que nadie te haga sentir mal por algo que no has hecho es que por el amor de dios bueno en esta casa ya es costumbre hablar de carpetas y luego dejarnos a loco por loco a los espectadores no porque todos están diciendo la jessica incluida susana que susana ojo de loca no se equivoca porque susana la otra vez dijo lo mismo de michael y de albert que iban a acabar mal y pasó y dice yo lo que veo es que yo pensaba cuando empezó todo esto cuando nos reunificamos yo pensaba que a quien le gustaba luitingo eras tú jessica yo no había ningún momento ninguna conexión con pilar porque no la había con pilar fue cuando ya jessica dijo yo tengo mi pareja afuera y estoy súper enamorada de repente un día estaba pilar sentada en un taburete luitingo estaba delante y le dijo si estuviéramos fuera te hubiera tirado la caña ya dice pilar sí y dice pero que tú te has visto hija mía cómo estás y puso esa cara busca en el vídeo por favor hemeroteca que no ha pasado un año bueno pues total tampoco había mostrado pilar estaba abierta al amor porque ella a pesar de que tenía pareja afuera le daba igual por las circunstancias que yo también entiendo de pilar de que esta persona me ha sido infiel en otras ocasiones me ha decepcionado a mí principalmente luego a mi familia pilar tiene su historia y como esa historia no es dentro del reality pues lo vamos a dejar en paz bueno pues que tenía motivos para querer salir de esa relación vale estupendo te lo compro no como el otro que quería salir de una relación de 10 días que empezó siendo de tres meses sabe no sé a lo mejor es como benjamin button cumple para atrás pero bueno en fin esto es una táctica que usan mucho los de la casa primero dicen uy que de una carpeta entre tal y tal cuando gran hermano saque los vídeos de que se ha ido de madre la carpeta que no existe entre jessica y luitingo y digan alguien veía que luitingo y jessica estaban o sea carpeteando y todos van a decir no es que nadie vio nada yo soy súper sincera si lo diera lo diría la primera pero yo creo que susana así que mantendría la versión porque susana en lo de michael no es que se bajara del carro es que se abstuvo de comentar sabes lo que te digo entonces no sé si porque además esto está grabado y esto produjo una pelea luego porque luego gustavo que es un poco mete mierde se quedó con lo que dijo susana de que había visto que a luitingo en un principio le gustaba a jessica lo gustavo lo retuvo tú imagínate lo que puede retener este hombre 30 años en el trabajo que tuvo cuidado con ese libro terelu pues para soltárselo luego a susana en plan pues te voy a dar el dislike a ti por el comentario que le has hecho a luitingo porque no sé qué porque para arriba porque para abajo dice el comentario de que tu ingo de que luitingo ligaba con jessica ha sido horroroso hola gustavo nalga para aquí nalga para allá y lengüita se llama el culito de verdad te lo digo hijo es que no no se puede ser tan lame culo de luitingo a ti que te ha dado este señor te está manteniendo digo bueno en fin jessica deja claro que a quien quieres a su novio por milésima vez porque mucho se habla de que michael está todo el día diciendo que es gay y que no es gay perdón y que tal y que tal y que no tiene por qué andar diciéndolo y jessica repitiendo constantemente a que alguien quiere es a pablo creo que se llama pablo el novio de jessica y tu ingo diciendo que dice es que a mí lo que me rayas porque tenemos una amistad y no sé si debería de cambiar para no molestar a pilar y este hombre lo que quería decir básicamente es tengo que cambiar para que jessica no se enamore de mí porque soy tan insoportablemente atractivo y de verdad y sensual yo no quiero pecar de egocéntrico pero se despiden tanto de hecho él dijo esto y no lo dijo en broma dijo escúchame para empezar a escuchar escúchame una cosa escúchame escúchame porque le empieza así en bucle que por mí se matan las niñas para estar conmigo que yo que he estado a esto lo ha dicho en la segunda semana porque recuerdo que no fue la primera semana fue la segunda semana y están ahí y ustedes lo pueden buscar tranquilamente viéndose de nuevo la gala o los extractos poniendo luitingo vídeos en twitter bueno tuingo dice que él no va a fijarse en jessica estando con pilar eso dice él pero sabes quién no piensa lo mismo pilar pero no de ti sino de jessica tócate los cojo varios de verdad esta niña en vez de decir con chale este se mete en medio de mira cómo pasaron las cosas pilas es que yo no entiendo a jessica pues vaya a mí solo le faltó cagarse en ella bueno susana dice que esto va a acabar muy mal y ya teniendo en cuenta que susana acertó con el tema de michael y albert yo le voy a dar un voto de confianza de que esto va a acabar mal pero todas maneras no va a dar tiempo que acabe mal porque este señor se tiene que ir el jueves para su casa digo bueno jessica dice que es la primera vez que tiene un amigo chico que esto es algo que está aquí a pilar dice veis veis lo que ha dicho bueno es que además todos están dando cuenta de que están pasando cositas pero ella no dice oye pues a lo mejor hay una atracción de luitingo hacia jessica aunque luego dijera el jessica hacia lutingo no ella achaca toda la culpa a jessica y además están discutiendo y tienen el mismo o sea ella está haciendo con luitingo no luitingo está haciendo con jessica lo mismo que hacía contigo las primeras semanas pilar esa es la manera correcta de encajar la frase porque jessica está lo suyo y es este señor el que viene y le exige defiéndeme parte de la cara por mí pero tú quién eres para exigirle a jessica ni a nadie nada pero bueno hay otra discusión con jessica por lo de siempre porque tu ingo exija jessica que lo defiende todas sus cagadas y que ella es muy mala y que no es muy mala amiga que eso no es de buena amiga que no sé qué no sé cuánto y luego claro como ya les había contado reconciliación con abracito incluido con vídeo a cámara lenta con el abrazo y mirando este fue el vídeo de mirando la cámara pilar dice que de lo que le molesta de todo lo que ha visto es que jessica es muy mala porque tu ingo se fue para su cama y jessica le dijo ponte aquí louis cuando se estaban reconciliando le dijo vente en serio ponte aquí ponte aquí como para hablar o tal para solucionar las cosas y se pilar a mí lo que más me molesta es que ella siendo mi amigo le diga tres veces que se venga a su cama señora está todo hay alguien al mando de esa nave en serio a este más charlas mucho te mucha charla en plan maui de muchas conversaciones con tu hermana porque creo que es la única que tiene dos dedos de frente para decirte me refiero en el universo media sede de su familia o su familia no la conozco bueno el padre si me dedico unas cositas por por twitter pero habla con tu hermana cariño que me da a mí que estás un poco perdida no que hagas lo que te diga tu hermana pero me da a mí que tienes una percepción muy equivocada tú de lo que son las cosas porque de verdad si todo lo que ha pasado lo que te molesta es que jessica le diga ven ven louis vamos a arreglar las cosas y que te pone histérica y no te ponga histérica que tu novio decida dormir en medio de una raja como él lo llama y que se meta en medio de marta y de jessica que son dos personas que están emparejadas y son fieles y leales a sus parejas pues no lo sé y no seré yo el que hable bien de marta que se citó wallpaper pero yo a marta no le he visto intenciones de carpetear en ningún momento al igual que tampoco se lo ha visto jessica sin embargo a ti teniendo novio ya lo tengo teniendo novias y no sé a lo mejor tiene el complejo de determinada concursante de reality que no voy a nombrar porque ya sería la tercera vez y se aparece que cada vez que había una chica pues que brillaba con luz propia la pillaba por banda pero no es que somos amigas pues yo a una amiga mía que habla así de mí no la quiero chica que ha sido la única que le ha dicho a tu novio que te respete y que duerma en tu cama porque fue lo que acordó contigo y fue lo que te prometió y fue la única que tampoco me parece normal prometer este tipo de cosas pero fue jessica la que le dijo tú crees que pilar va a ver bien que tú además aquí en medio cuando le dijiste que ibas a dormir jessica a mediado no se ha interpuesto ni se ha metido en medio por dios y mira yo que tampoco tengo que hablar yo maravilla de jessica porque no está ni en mi top concursante favorito porque vista la torpeza milenaria de pilar bueno pilar dice que quiere tener delante si tuviera pudiera hablar con alguien hablaría con jessica para para preguntarle que qué le pasa contigo que que si le gusta o que ustedes ven esto normal o sea de lo que yo he contado que les ha dado a ustedes indicios de que jessica llore porque luitingo se va cojones pues si lloró es que me acuerdo yo que lloró hasta gustavo cuando se fue al escanilla la cueva lloró hasta seo en esta casa nota y luego todos los compañeros que se inventan todas las carpetas del mundo es que yo creo que hay una carpeta enorme aquí se oscariño es muchito vamos a ir a ver lo que está pasando en la sala de al lado yo ya dejé el arroz a la cubana al fuego en la ensaladilla la nevera vamos a enterarnos o sea y claro la pilar con poco que con poco ya tiene pilar dice que si supiera las ganas que tiene de verlo pues seguro que se alegraría un montón bueno pues yo no creo que él tenga muchas ganas porque primero dice es que la pila vale mucho 25 mil euros es poco para lo que ya vale y luego va a dar cinco mil o seis mil euros para que entrara muchas ganas no además si tiene ganas de verte el jueves te lo mandamos para casa vial y express para que te llegue lo antes posible cariño no hace falta que subas tú no te sacrifiques tanto de verdad y tengo una ganas ya de que echan a luitingo para que ellos tengan el encuentro ese porque que sepan que si echan a luitingo el jueves el domingo todo va a ser luitingo y piluche y jessica en el debate lo digo a quien puede interesar por si acaso se quiere ir a ver otra cosa pero bueno en fin que eso ha sido todo lo que ha pasado con estos dos yo he flipado muchísimo con que pilar diga que no tiene nada que reprocharla luitingo que si tuviera que decirle cuatro cositas alguien se la diría a jessica por la cara y lo que también me ha llamado la atención es que todo el mundo en la casa ve que era luitingo el que intentaba carpetear con jessica pero pilar siga un punto un punto aunque jessica es una mala maquiavélica que se quiere meter en medio para romper su que porque acaba de decir que no son novios y que ni siquiera son nada entonces que rompería jessica un rollete de tres noches es que hay mira chica de verdad no tiene dos de frente que no sabe lo que tiene fuera lo que le está esperando como para dejarlo por último eso sólo lo haces tú pilar hija deja de mirarte en un espejo ya de verdad me puse muy mala leche bueno y por otra parte tuvimos a laura que estaba en el directo estaba en plan porque había habido discusión porque ustedes me estaban diciendo no lo has visto tal bueno por lo visto fue que le jodió que dijeran en el programa de entrevistas de avilés porque avilés ha venido a hacerle la competencia a laura bozo y está haciendo programa de entrevista a laura bozo esto le tiene que estar sentando fatal entonces a laura lo que le ha molestado realmente por lo que leído en twitter es que dijeran luitingo se tiene que quedar sabes cuando ella también está nominada bueno pues en el directo dice que no van a jugar con ella y que no va a caer en los victimismo de nadie que ya no va a ser amigo de nadie que no se lo merezca a todo esto hemos actualizado porcentaje gente no se me duerman yo sigo sin poder votar me sale no responde tengo el móvil por aquí no pues nada los porcentajes están 60 a 31 9 así que y dice luitingo yo creo que soy bueno ahora se los contaré pero bueno laura a todo esto fuera de esto ya es un vídeo repetido lejos de alegrarse porque su amigo alex canilla el que considera familia se salvará empezó porque si el público no me quiere porque se me no se me salva porque salvan a este señor que es un mueble el señor que es un mueble es alex canilla vale el que es su familia jolín pues ya hablaba así de la familia hija estos locos leones bueno al rato se le pasó porque al rato terminó perdón alex perdón si somos familia y dice alex laura estaban los dos están los dos de verdad que menos mal que no tengo un poco de show de este porque si todo va a ser luitingo de verdad pero bueno al rato como ya digo le pidió perdón porque son familia pero me ha parecido un poco feo y mira que yo laura de mi favorita y es así que está en mi top me ha parecido un poco feo que no te alegres por tu compañero aunque sea no en plan bueno pues mira al menos uno del team se ha salvado pero ya entró un brote y entró en psicosisteria colectiva dándolo todo loza me encanta pero es verdad que te podrías haber alegrado un poquito por alex no se alegra cuando te salvan a ti en fin lara álvarez saben que presenta el lunes martes y miércoles le pregunta oye luitingo que contigo no ha hablado esta noche de quienes creen que son los porcentajes dice tú antes de nada darle las gracias a aquí a mis compañeros porque anoche pudieron ver o sea le había preguntado que de quién era cada porcentaje dice todos han podido ver lo humilde que soy que soy súper sincero que soy muy buena gente que soy una persona súper transparente de super leal y digo susana cállate de igual que es luitingo de verdad que soy lo mejor que soy súper transparente yo sigo manteniendo que soy el porcentaje más bajo tómalo modesto baja que sube luitingo o sea en serio de verdad yo creo que él lo dice pero es como me estaba diciendo una suscriptora él lo dice de boca porque su ego no se lo permite pero de boca para adentro él sabe que es el 60% porque él tiene que saber que desde que se pilar todo el tema que está circulando y que tiene que ver con él es pilar 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 todo el rato con pilar y ahora que pilar le va a mandar una carta el jueves media gala del jueves se va a ir en la carta que si puja que si no puja que va a pujar si se va a ir 10 minutos después bueno pues que puja y así deja sin premio a quien sea no o ya está pero lo que digo es insufrible esta trama yo le he dedicado a media hora porque como de esto que si no no hubiera hecho ni vídeo porque dime tú a mí te lo hubiera resumido fácil luitingo ha vuelto a hacerle a jessica lo que hizo en un principio que luego le siguió haciendo a pilar pilar en lugar de identificarse y ver que a jessica la está poniendo contra las cuerdas en situaciones súper incómodas para la chavala piensa que el problema jessica y la culpable es ella seduce a mí a mi hombre no es mi novio no es mi novio pero yo quiero saber a qué le pasa que le pone luitingo que y empieza en ese plan súper tóxico de atacar a la otra en lugar de decirle a su novio no sé que no son novios bueno en plan bueno pues con quien tengo que hablar es con él no pues ya dice si la tuviera enfrente hablaría con jessica no la tiene está afuera next es que de verdad es que a veces hay que recordar la determinados concursantes como la cagan pero bueno esto ha sido lo que ha pasado en el última hora señores y señores como te queda de parte de quien te posiciona del team luitingo pilar o de parte de jessica en este caso que ha sido la contraparte en esto y no me vengan con la chorrada de jessica y luitingo no han tenido ningún problema porque son súper amigas y de verdad que este es el tipo de amistades que quieren para jessica no me extrañaría que la siguiente que se salvara luitingo esta semana y que en cuanto saliera jessica nominada se largará porque este señor se va cargando a todo el que toca es que todo el que toca y el que le canta una canción con la guitarra se basa que está maldita está construida encima de un cementerio indio yo inca o yo que sé algo maquiavélico hay mira de verdad por favor pónganse las pilas ya que al final vuestra concursante favorita se va a ver en la calle porque lo que está pasando con luitingo no es ni medio normal punto y sacado